2014 Esto es Madreca de Carité Debimos preocuparnos por los efectos secundarios ¡Aquí lo dice! Comportamiento errótico para... Mi ambiente DIMENCIAL Que veré en qué mundo está DIMENCIAL Que saber a dónde va DIMENCIAL Y haya smoking in the sky Si cae, igual Si no, bye bye DIMENCIAL Que veré en qué mundo está DIMENCIAL Que saber a dónde va DIMENCIAL Que haya smoking in the sky Si cae, igual Si no, bye bye Si quieres un consejo No juegues con la madanga Si quieres una boya chica Bájate el tanga Te ofrezco más del doble O el triple a presión de ganga La magia de estos trucos Está en un corte de... Anda Coge tus mierdas y sal corriendo Nunca cambiar de estructura Me estás aburriendo Si quieres convencer mi No sabes qué estás diciendo No en todas las batallas Siempre sale uno riendo Aprendo Y si no lo consigo Lo intento Sé lo que necesito No me hace falta ir más lento Entro Hasta la cocina en cualquier momento Hoy todo me respalda Y no creo en el reglamento Siento Que tu vida sea un puto esperpento Tú dices tener huevos Yo tengo un monumento Y esto Es algo más que un mensaje de texto Si piensas que lo has visto todo Lanzate en un sexto Si hay Que ver en que mundo está Dime si hay Que saber a dónde va Dime si hay Que haya smoking en el sky Si cae guay Si no bye bye Dime si hay Que ver en que mundo está Dime si hay Que saber a dónde va Dime si hay Que haya smoking en el sky Si cae guay Si no bye bye Estos hijos de puta Siempre están conectados Estamos en la rampa Jodiendo en ambos lados Jodiendo en esta rueda Y arrancando a boqueados No importa lo que digan Si están equivocados ¿Quién no ha cometido Más de cinco pecados? Los foros son el culo Vosotros los cagados Hay quienes no aprenden Son la base de palos Hay quienes no saben Quienes son los malos Asumir los actos Porque no hay regalos Sigue con la fama Fama de Connor Fallows Son más de quinientos Miles de perros flacos Brillan por el nombre La peste de los sobacos Nadie escucha nada Se quedan con los tacos Mi estilo es ser realista Metido en todos los charcos Para toda mi gente Conta todos los cargos Esto es algo sencillo Mi experiencia a los largos Si hay Que ver en que mundo está Dime si hay Que saber a dónde va Dime si hay Ya ya smoke en el sky Si cae No hay Si no Bye bye Dime si hay Que ver en que mundo está Dime si hay Que saber a dónde va Dime si hay Ya ya smoke en el sky Si cae No hay Si no Bye bye Ahí Ahí Aquí Metido Bですね Ponle Aquí Installate Dice Be at êt